En Morelia siguen rompiéndose récords lamentables en cuestión de violencia, asesinatos, entre otras situaciones. A través de la voz de Michoacán mencionan que en noviembre 45 personas fueron asesinadas, esto a través de la plataforma Semáforo Delictivo, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La violencia que se vive en la capital de Michoacán volvió a sobrepasar marcas históricas lamentables, pues este pasado mes de noviembre Morelia rompió de manera conjunta dos récords de homicidios al alcanzar la cifra nunca antes contabilizada de 45 sin vida en tan solo un mes, además de acumular 310 hechos de este tipo en lo que va del año 2020, que resultó marcado no solo por la contingencia sanitaria sino también por la inseguridad. Esta plataforma Semáforo Delictivo que utiliza datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues refleja que la capital de Michoacán contabiliza 45 homicidios el mes pasado. Esta es la cifra jamás alcanzada, la marca era de 44 de lo que ocurrió en febrero, así como anteriormente 36 en el mes de septiembre del año pasado. Son tres récords de homicidios que marcan un deterioro de inseguridad en la capital en solo dos años. La segunda marca histórica de inseguridad es el acumulado de asesinatos. Con los 45 sumados en el mes de noviembre llegó un total de 310, superando el de 269 registrado el año pasado. Además de casi triplicar los datos de periodos de mayor estabilidad como fue el año 2017, en el que solamente se contabilizó 123. Aún así sigue siendo lamentable. Los dos nuevos récords de inseguridad en Morelia se alcanzaron, aún faltando que se acumulen los hechos de diciembre para cerrar las cifras de este año. Las estadísticas muestran que el periodo de aislamiento social por el COVID-19 marcó una importante baja de casos en abril y junio. Sin embargo, este factor no incidió en detener la oleada de violencia en el municipio, que resultó aún peor a la vivida en 2019. Si bien las autoridades municipales han argumentado que se han bajado los índices de varios tipos de robos en la ciudad, nada más para tapar el asunto, la capital michoacana rompió este año un tercer récord que refleja que hay un sentimiento de inseguridad entre la población. El ENSU, que es la encuesta nacional de seguridad pública urbana a través del INEGI, publicada en abril de este año, indicaba que Morelia tenía un 85% de una población de 18 años y más que consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Ante la situación que se ha venido presentando en los últimos años años y que se recrudeció en los recientes meses, el llamado gobernador o jefe de plaza de Michoacán, Silvano Aureoles, acusó que las autoridades municipales se han negado a coordinarse en las acciones sobre esta materia, pero adicionalmente han mostrado un desinterés por resolver el problema. Pareciera que retomaran esta temática únicamente de forma previa a procesos electorales. Estamos listos, dice este güey. Yo llevo dos años y medio rogándole al presidente municipal que homogeneicemos las tareas de seguridad. Ustedes, a ver, entre los dos se están echando la bolita. ¿Ustedes creen que homogeneizar solamente las tareas de seguridad solucionan las cosas cuando los dos temas son más complejos? O sea, en cuestión de inseguridad, creo que tiene algo que ver con coordinación. Aunque sean dos entidades autónomas, tienen que coordinarse, por decirlo así. No puedes decir que es lo mismo y comparar peras con manzanas. Ese es el problema que ahorita tiene Silvano y pues Raúl Morón, aunque sabemos que es Silvano, pues ya saben a quién le paga. Es un poco ridículo lo que dicen porque les hemos rogado hasta el cansancio y ahora resulta que ya les surgió un interés por la seguridad. Hay que ser serios. Pero nosotros siempre estaremos listos y el Estado se ha hecho cargo fundamentalmente de la ciudad de Morelia y bla, bla, bla y que en periodos electorales solo se aprovechan. Pues él también lo hace, igual que los demás munícipes. Y además, pues el dinero que les dan grupos delictivos, ¿no? Expresó en referencia a una declaración de autoridades municipales con la que intentaban deslindarse del tema de inseguridad. El periodo de aumento de violencia en la capital de Michoacán también ha coincidido con un fenómeno en el que la imagen de la policía de Morelia se ha visto cada vez más ensuciada ante la opinión pública. Recordar que fue blanco, bueno, fue responsable de un... Recordar que fueron responsables de lo que ocurrió con una periodista. Ellos realizaron un ataque en el año 2019, además del asesinato del joven Julín en este año. Que, por cierto, hubo una manifestación pública que casi logró la suspensión del segundo desinforme de desgobierno de Raúl Morón y que supuestamente llevó a la separación de cargo de manera temporal de la comisionada Julissa Suárez Bucio. Sin embargo, pues fue restablecida un par de meses después y los casos de esta policía, pues continuaron, o sea, los... Las... Las malas actuaciones. Y recordar que además un joven y su padre fueron golpeados por hasta 30 elementos de esa puercolicía. Y antes de este cierre del 2020, pues el de cuatro agentes que estuvieron en una fiesta y realizando disparos al aire, como lo estuvimos difundiendo. De verdad, compas, es grave y que no dudamos de que algunos, pues hasta estén coludidos con algún grupo delictivo o porque ya fueron comprados por alguien más. Es que son... Hay muchas cosas y Raúl Morón poco le interesa. Y así como le pudo haber desinteresado a Vallejo o el que venga, va a pasar lo mismo si la gente no sigue presionando más. Y si no, deja de votar. Tiene que dejar de votar por lo menos en estas narcoelecciones y organizarse ellos para buscar un autogobierno. Ya vamos hablando en serio. ¿Por qué? Porque es muy cansado ya tener que dar estas notas. No lo hago para tener más suscriptores o para generar más morbo. Es que ya la verdad, compas, es cansado tener que estar repitiendo lo mismo de lo que está pasando en Morelia. Obviamente yo no me voy a quedar callado porque eso es lo que buscan estos grupos delictivos. Que yo me calle. Que de algún modo me desespere. Hay veces que llegan comentarios ahorita, miren, con los que he bloqueado, dejaron de hacerlo. Dejaron porque ya no los estoy haciendo caso. Y eso es una buena noticia, compas. Entonces les arde, pero no saben qué hacer. No me pueden ni localizar. No saben. O sea, no tienen ni equipo, no tienen nada. O sea, nada más les dan las armas y ahí andan echando tiros. Igual la policía está igual. Entonces, pues imagínense lo grave que pasa allá en esa ciudad capital. Pues la gente tiene que hacer algo. Porque si no, el desgobierno va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir así, ¿eh? Saludos, compas. Gracias. Gracias por ver el video.